Comenzamos con el primer informe de la semana, donde abordamos la problemática del creciente recambio de aparatos tecnológicos que da origen a la chatarra electrónica, un tipo de residuo altamente contaminante y que suele descartarse junto con el resto de la basura domiciliaria. Los aparatos electrónicos marcan el pulso cotidiano de muchos argentinos. Celulares, computadoras y televisores tienen un tiempo de vida útil cada vez más efímero, provocando lo que se conoce como chatarra electrónica. La realidad tecnológica que hace que se renueven cada vez de manera más rápida, los servicios informáticos y el equipamiento necesario para ello, hace que muchas veces antes de que los mismos elementos sean obsoletos, la gente los recambie y esté desechando todo aquello vinculado a computadoras, ya sean teclados, CPU, monitores. Si uno se fija 40, 50 años atrás, la cantidad de estos elementos que se usaban en las casas de familia, en los negocios, en las empresas, era muy pequeño. Hoy es raro una casa que no tenga aparatos electrónicos. Hoy en día las empresas están generando productos que deliberadamente se rompen más rápido. Dejan de servir más rápidamente de lo que sucedía antes. Y esto es algo de diseño, no es algo occidental, sino que es algo que gradualmente se fue estudiando cómo diseñar productos para que duren poco. En la Argentina, cerca del 95% de los residuos electrónicos va a parar a los rellenos sanitarios. La peligrosidad es que estos desechos contienen sustancias altamente contaminantes, como PVC, bromo, cromo y mercurio. Estos residuos contienen una cantidad de sustancias peligrosas, como metales pesados, como retardantes de llamabromados, diversos compuestos que pueden generar daño al ambiente y a la salud. Si bien cuando estos elementos, una computadora, está puesta arriba de un escritorio, es absolutamente segura y no contamina para nada, cuando se rompen ciertas piezas de ella, cuando se las tira un contenedor, cuando se está manipulando algo en desuso, sin el conocimiento necesario para esto, sí tiene ciertos elementos en su interior que son altamente perjudiciales para la salud. Así, y en pos del cuidado del medio ambiente, los residuos electrónicos requieren que se articulen políticas de Estado con el Compromiso Ciudadano. Seguimos con la segunda parte del informe sobre basura electrónica. Mientras en el Congreso se discute una norma que regula el destino de estos residuos, agrupaciones ecologistas piden conciencia ciudadana para evitar una mayor contaminación ambiental. La basura generada por computadoras y electrodomésticos en desuso ha ido en aumento en los últimos años y por lo general van a parar a los contenedores junto con el resto de los residuos domiciliarios. La familia y las empresas, a pesar de que hay legislación que considera estos residuos como residuos peligrosos, se suelen tirar al contenedor. La ciudadanía debería, ayudaría si fuera más consciente sobre los impactos que esto genera y por lo tanto ser más críticos a la hora de comprar, de consumir estos productos. A través del programa integral de higiene urbana Rosario Más Limpia, la Municipalidad de Rosario organiza jornadas de recepción de basura electrónica el último sábado de cada mes. En calle Montevideo, entre Obio Laos y Riccieri, es un local del municipio donde entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde podemos este último sábado de cada mes llevar la CPU, el monitor, el mouse, el teclado, cualquier componente de una computadora que esté siendo desechado. A principios de mayo, el Senado Nacional aprobó el proyecto de ley de presupuestos mínimos de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La norma, que aún espera ser tratada en diputados, determina que sean las empresas productoras de aparatos las que se encarguen de los residuos. Esto va a obligar a los fabricantes a hacerse cargos de alguna forma de los residuos que va a generar ese aparato electrónico cuando ya no se utilice. En este caso, la responsabilidad básicamente que plantea el proyecto es de tipo financiera y legal. Es decir, las empresas son legalmente responsables por los efectos que puede ocasionar, los daños que puede ocasionar el ambiente o la salud, los residuos de esos productos. Y también, financieramente, significa que tienen que aportar una cantidad de dinero por cada producto que ponen en el mercado para después financiar la gestión de ese residuo. Se está discutiendo la forma en que las empresas, las grandes empresas, fabricantes, por ejemplo, de computadoras, se van a tener que hacer cargo de este tipo de reciclado. Esta ley es indispensable. Se estima que en el país, cada familia genera en promedio 10 kilogramos de basura electrónica por año. Son 100.000 toneladas de artefactos fuera de funcionamiento o en desuso, que al terminar en un basural liberan compuestos sumamente contaminantes. Hoy en día vemos que mucha gente recambia, por ejemplo, sus celulares de manera innecesaria cuando todavía siguen funcionando. Entonces, no recambiar, no cambiar productos que tenemos por otro más nuevo, no comprar innecesariamente cosas que no necesitamos, porque esto genera sus impactos ambientales. Y también exigir a las empresas que se hagan cargo de los residuos que generan. Muchas veces las prácticas informales de recuperación exponen a personas a riesgos como, por ejemplo, que son quemados los equipos, pensando que se puede obtener metales valiosos de ellos y se queman plásticos con la emisión de tóxicos que son muy graves y muy peligrosos para la salud de la persona que se expone a eso. Entonces, donan a escuelas, a ONG, computadoras en desuso. Hay que tener cuidado con esto, porque le está donando muchas veces basura. Se está sacando un problema de encima. Es decir, para poder desechar estos bienes, estos aparatos electrónicos que ya no sirven, hay que pagar, las empresas tienen que pagar un servicio. Y muchas veces, para algunas de ellas, es más fácil decir que donan, muestran que quedan bien y en realidad están dando basura. De esta manera, y hasta tanto la ley nacional no sea tratada, desde organismos públicos y privados invitan a pensar dos veces antes de tirar un aparato en desuso a la basura, a fin de evitar que se sume otro problema a los que tienen los rellenos sanitarios.